ha hecho un aterrador descubrimiento en Plutón. Aunque Plutón ha perdido su estatus de planeta, sigue siendo un objeto fascinante para los científicos y ahora cuenta con un potente instrumento de investigación, el telescopio James Webb. Gracias a este telescopio espacial de última generación, los científicos están haciendo descubrimientos asombrosos y lo que se ha encontrado en Plutón es realmente sorprendente. ¿Qué han descubierto los científicos sobre Plutón? ¿Qué impacto tiene sobre nosotros en la Tierra? ¿Y podrían los nuevos descubrimientos llevar a que Plutón sea reconocido como planeta? En este video repasamos algunos de los asombrosos descubrimientos realizados por el telescopio espacial James Webb sobre Plutón, que podrían cambiarlo todo. Si es la primera vez que ves nuestros videos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para ser el primero en enterarte de las próximas novedades. Ahora sí, iniciamos este paseo por el universo paralelo. El telescopio espacial James Webb fue lanzado al espacio el día de Navidad de 2021 y ha comenzado a transformar nuestra comprensión de los planetas del Sistema Solar y más allá. James Webb es un instrumento satelital versátil que proporciona una visión clara desde su posición orbital en el espacio a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Esto le confiere una clara ventaja sobre los telescopios terrestres, que proporcionan imágenes distorsionadas desde el espacio debido a la densa atmósfera de la Tierra. El James Webb capta 5 veces más luz que el telescopio espacial Hubble y sus capacidades espectroscópicas le permiten detectar señales débiles de planetas lejanos. Antes del telescopio espacial James Webb, solo podíamos observar un número muy limitado de moléculas como el agua, el monóxido de carbono y el sodio, explica el astrofísico Jeremy Lecom de la Universidad de Bordeaux, Francia. Misiones anteriores y observaciones desde la Tierra han revelado miles de exoplanetas y los astrónomos ya están utilizando las capacidades únicas de James Webb para estudiar los componentes básicos de la vida en el universo. James Webb está equipado con un coronógrafo que le permite tomar imágenes directas de exoplanetas cercanos a estrellas brillantes. Pero también puede decirnos muchas cosas sobre los exoplanetas, como sus colores, la diferencia entre verano e invierno, la vegetación y la rotación. La NASA tiene previsto utilizar el James Webb para estudiar objetos del sistema solar, como Marte, asteroides, cometas y los objetos del Centurión de Cooper. Pero es Plutón el que los científicos están ansiosos para estudiar con este nuevo y potente telescopio. Plutón sigue siendo un planeta de gran interés científico, aunque haya perdido su estatus de planeta. Pero muchos observadores se preguntan si el James Webb podrá utilizarse también para estudiar Plutón, ya que fue diseñado para fotografiar objetos lejanos. ¿La respuesta? Pues el telescopio Webb ha tomado algunas imágenes excelentes de Neptuno, el último planeta de nuestro sistema solar. Esta imagen es muy interesante porque es la más nítida de Neptuno en décadas, tomada por la cámara de infrarrojo cercano, NIRCAM, que también captó los anillos más brillantes de Neptuno y las débiles bandas de polvo. Te hablaremos de esta imagen en otro video, pero hoy queremos centrarnos en Plutón. No cabe duda de que el James Webb proporcionará imágenes fantásticas de Plutón y nos ayudará a saber más sobre él. La atmósfera del planeta enano desaparece. ¿Te imaginas la atmósfera de la Tierra desapareciendo con el paso de las estaciones? Esto es exactamente lo que ocurre en Plutón. Uno de los grandes atractivos de Plutón es que es uno de los pocos objetos del sistema solar que tiene atmósfera. Su atmósfera es tan fina que se asemeja al vacío terrestre, pero aún así es la quinta atmósfera más densa sobre la superficie sólida del sistema solar. No está mal, teniendo en cuenta que detrás están Venus, Titán, la Tierra y Marte, y que hay miles de satélites y pequeños cuerpos alrededor del Sol. Pero, ¿qué espesor tiene esta atmósfera? Con los datos de la sonda New Horizons, se confirmó la presencia de una delgada atmósfera en Plutón, y como se esperaba, está compuesta mayormente por nitrógeno, algo normal puesto que el principal componente de la superficie es hielo de nitrógeno. Además de este elemento, se confirmó la existencia de moléculas de metano, hidrocarburos y monóxido de carbono. En la imagen, la neblina se extiende por lo menos 130 kilómetros por encima de la superficie, cinco veces más de lo previsto, confirmando la atmósfera de Plutón, la cual, de acuerdo con las medidas de presión de la superficie, se ha reducido a la mitad en los últimos años. Pero, ¿dónde ha ido? Michael Somers, científico de la misión New Horizons en la Universidad de George Manson, explicó que cuando el gas metano en la atmósfera se expone a la luz ultravioleta del Sol, se transforma en gases de hidrocarburos más pesados que caen en las partes más bajas y frías de la atmósfera, formando partículas de hielo. Las partículas forman una neblina que cuando se expone a la luz ultravioleta, una vez más, se convierten en moléculas orgánicas rojas que caen al suelo, formando manchas oscuras en el planeta enano. La atmósfera de Plutón se descubrió en 1988, cuando el planeta enano aún era un planeta. La mayor parte de la atmósfera, alrededor del 99%, se desconoce aún el porcentaje exacto, está formada por nitrógeno molecular, lo cual es normal, ya que la superficie está compuesta principalmente por hielo de nitrógeno. Además de nitrógeno, la atmósfera está formada por metano y monóxido de carbono, pero la composición exacta solo puede determinarse con New Horizons. Los instrumentos terrestres no son muy buenos para determinar las proporciones relativas de los componentes atmosféricos. La presión superficial es muy baja, de unos 0,01 milibares, pero sorprendentemente no es constante. De hecho, Plutón experimenta variaciones estacionales sin precedentes durante su órbita de 248 años alrededor del Sol. Por otra parte, Plutón tiene una excentricidad orbital de 0,26 y no se encuentra siempre en la misma distancia del Sol. Hay una diferencia de 145 millones de kilómetros entre el perihelio más cercano y el afelio más lejano. Además, el eje de Plutón está muy inclinado, formando un ángulo de 123 grados. Como la Tierra tiene una órbita casi circular, las estaciones solo se deben a la inclinación del eje terrestre. No ocurre lo mismo en Plutón, donde estos dos factores se combinan para crear un fenómeno único conocido como doble estación. Las estaciones causadas por la inclinación del eje de rotación son las mismas que en la Tierra. En este caso, el solsticio en el hemisferio norte de Plutón cae en la fecha en que el polo norte se orienta hacia el Sol. Vista por última vez en 1944, después de esta fecha se produce una disminución de la radiación solar y una fuerte caída de la temperatura en el hemisferio norte. En el hemisferio sur ocurre lo contrario. El equinoccio de otoño en el hemisferio norte y el de primavera en el hemisferio sur coincidirán en 1987. Hasta aquí, nada extraño, porque eso es exactamente lo que ocurre en nuestro planeta. Pero entra en juego un segundo mecanismo de variación estacional ligado a la distancia del Sol, que provoca la estación excéntrica. Unos años después del ecuador, Plutón pasó por el perihelio. Esto ha provocado un fuerte aumento de las temperaturas globales, a pesar de que el hemisferio sur no celebrará el solsticio de verano hasta 2029. Recordemos que las denominaciones norte y sur de Plutón en esa época varían según la bibliografía consultada. ¿Qué tiene esto que ver con la atmósfera? Dependiendo de su temperatura y composición, la atmósfera de Plutón puede congelarse por completo en la superficie durante los periodos de baja radiación solar. Pero Plutón presenta otro extraño fenómeno cromático. Los científicos han descubierto zonas de hielo de agua expuesto en Plutón. Pero cuando los científicos de la NASA colorearon las fotos de Plutón con colores falsos, las zonas de hielo aparecieron de color rojo brillante. ¿Por qué aparecen rojas las zonas de hielo? Los científicos admiten que aún no lo saben, y están intentando comprender la relación entre el hielo de agua de la superficie de Plutón y el pigmento rojizo. Sin embargo, hay diferencias interesantes entre la Tierra y Plutón en cuanto a lo que tienen en común. Montañas cubiertas de nieve. En la Tierra, por ejemplo, las capas de nieve se forman de abajo hacia arriba, mientras que en Plutón es al revés, se forman de arriba hacia abajo. El sobrevuelo de Plutón por New Horizons de la NASA en 2015 reveló un paisaje complejo y variado. La superficie helada de Plutón es extremadamente diversa con algunas regiones dominadas por el hielo. Y hay muchos tipos de hielo. Hielo de agua, metano, nitrógeno, como ya se ha mencionado. Esperamos que el telescopio James Webb ayude a investigar más a fondo esta cuestión y proporcione respuestas más complejas a otros acontecimientos que afectan a Plutón. Para no perderte más información, suscríbete al video y escucha la campana para enterarte de las últimas novedades. ¡Hasta la próxima!